¡Suscríbete! ¡Halo! ¡Suscríbete! 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 Estábamos aquí en el líder, el mercado líder, comprando las cositas para hacer la paella, todos los productos para hacer la paella. Bueno, quería mostrárselos. Y esta es la avenida Antonio López. Y este es el Hotel Praga. Muy buen hotel, se los recomiendo para todo aquel que desee visitarnos aquí en España. ¿Vamos? ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ya tenemos los ingredientes comprados aquí en el Mercado de Lidl. De la Paella Valenciana, conejo, pollo. Se hace con habichuela, pimiento. Y alcachofa. Y bueno, el arroz y los demás ingredientes. Ajo, aceite de oliva. Bueno, colorante. Tomate. En fin, ya les iremos mostrando. Un abrazo y hasta el próximo videíto. Muchas bendiciones para todos. Recuerden, suscríbanse, denme un like. Compactan. Un mercado. De marca alemana. Muy bien abastecido. Muy barato. Se los recomiendo a todos. Y bueno, esta es la avenida Antonio López. Con el Hotel Praga. Aquí. Así que un abrazo hasta el próximo videíto. Se cuidan. Muchas bendiciones. Y los amamos siempre. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Amén.